La señora Reina Loina Tamayo Danger tiene fecha para viajar a Estados Unidos como refugiada política el próximo día 9 de junio. Viaje en el que llevará con ella los arrestos de su hijo Orlando Zapata Tamayo, muerto en prisión el año pasado tras más de 80 días en huelga de hambre, en la que las autoridades incluso le prohibieron beber agua. El cadáver tiene que ser incinerado, pero los días avanzan y las autoridades no le responden a la señora Tamayo Danger. Ya están tomando avanes, pero no le han dado ninguna respuesta a esta madre, ya que ellos no han querido hablar conmigo porque lo he llamado, ha dado timbre y no lo han querido coger como otra vez se lo han cogido, cosa de mantener esto oculto hasta los últimos momentos. La señora Tamayo Danger asegura que el secretismo es una estrategia de la policía política. Ellos han omitido esto para que nadie pueda despedirse de esta madre ni darle la despedida a los retos del mártir por la democracia en Cuba, asesinado premeditadamente por ellos. Mientras más se acerca el momento de la partida, más visibles se hacen los agentes, dijo. Tenemos conocimiento por mi hijo Rogelio Zapata, el mayor, y la esposa que entraron de Camagüey, que estaba tomada la entrada de vanes como con 15 de la seguridad del estado y ministerio del interior. Reina Loyna Tamayo viajará a Estados Unidos acompañada de un grupo de su familia. Para Televisión Martí, Amado Gil. ¡Gracias!